Hola Maxi Fanatico, se reporta de nuevo con ustedes Joel Sound y hoy capítulo número 7 de la Boss Kids Bueno, llegó el momento, tienes que decidir Muchas gracias Que bonito es lo bonito Déjame en un comentario cuál es tu participante favorito la noche de hoy Y quédate hasta el final para que no te pierdas el avance del próximo capítulo Empezamos la noche de hoy con Shaira Nieves Vamos a ver su audición a ciegas Que lindo canta Vallenato Shaira Ella es de La Guajira, una de las cunas del vallenato en Colombia Lo canta muy bien Shaira En el alto de la montaña solo hay silencio El viento es fresa Las nubes besan la punta del cerro Tú moretes Y que como es la nevada Brillante como la luz del día Pero tú no le diste el valor Todavía no sabes Gratamente sorprendido por todas estas niñas cantando Vallenato Vamos a ver qué equipo eligen Todos se dieron la vuelta Decidas qué es lo que quieres hacer Yo me voy con Cepeda Escogió el equipo de Andrés Cepeda Y ahora viene Lorenzo Vamos a ver cómo le va Lorenzo Escuchémoslo en su audición Traiciona la razón Ni me domina el corazón Siempre me voy a enamorar De quien de mí no sé Es por eso que mi alma llora Y ya no puede Siempre se repite esta misma historia Nada fácil la canción que escogió Lorenzo Y es que uno de sus ídolos es Camilo Sexto ¿Qué dices? ¿Te gusta o no Lorenzo? Déjame un comentario Con toda mi amor Con toda Es morir de amor Por amor tengo el alma Por amor No quiero más vida que su vida Vivir así en Lorenzo lo hace muy bien Vamos a ver cómo le va Lorenzo con los jurados Esperemos a ver que le vaya bien En grande porque además tiene muy buen gusto Esta canción es muy, muy buena Siempre me gusta hacer Camilo Séptimo En mi equipo ¿Cómo te llamas? Y quedó en el equipo de Alex Intec Ahora viene María Ángel Vamos a oír cómo le va María Ángel Me dijiste que te ibas Y tus lágrimas, tus ojos eran trozos del dolor Solo al final te dije adiós Paxi fanáticos no olviden suscribirse Activar la campanita Dejarme un like Compartir mi contenido Para que YouTube me siga recomendando Sigamos escuchando a María Ángel Vamos a ver cómo terminó O a qué cosa lo atribuyó Te dejé perdí Tal vez así Me falta solo un poco Tengo, no tengo, no tengo Valor, no sé Y no es contigo En las notas agudas está muy bien Lo hacía muy bien Pero en las notas más graves Estaba un poquito regular ¿Y de dónde vienes? Ay, vengo de Barranquilla En que te sentíamos como Sin tanta emoción Como un poquito plana Y creíamos que... Estoy seguro que María Ángel En la próxima Boss Kids Podrá pasar adelante Ahora Alinso Cuaspa Vamos a escucharla A ver cómo le va Alison Alison es ejemplo de perseverancia Las siete versiones de la Boss Kids Se había presentado Y hoy logró pasar Eso se hace Se Mint Are meant to be Are meant to be Are meant to be Alex El turno ahora es para Heidi Becerra, vamos a oír como le va Heidi en su audición a ciegas Tiene un color de voz muy bonito Y muchas herramientas, creo que hay que pulir Un poco más ese talento, pero muy bien Por ella, Heidi Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano Seré tuya Mío, tú serás ¡Ay, tú eres! No lo hace nada mal Heidi Yo le hubiera dado la oportunidad Ninguno de los jurados se dio la vuelta en esta Vamos a ver Que nos estamos poniendo un poquitico Más exigentes, pero eso no quiere decir Que no tengas un gran talento A continuación, Elianis Medina Vamos a ver cómo le va a Elianis Déjame un comentario ¿Te parece que Heidi merecía una oportunidad? Elianis está muy pequeñita y se le ve la voz Le falta mucho más, pero lo hace muy bien Es un angelito Vaya que me llevé una sorpresa Porque Andrés Cepeda Andrés Cepeda le va a dar la oportunidad Se dio la vuelta Cuando yo te quise cuando te amaré Tu fe se ha vencido para mí en el amor Bájame la luna tú La peda Te parece bien la oportunidad para Elianis Ahora sigue Isabel Rodríguez Vamos a escuchar Isabel Vaya seguridad que tiene Isabel en el escenario Y canta muy bien, muy afinada Correctamente Si en el pan de las mares No hay otro color más Pesares Uy, qué bonito pancete Vamos a ver a quién elige Porque los jurados se dieron vuelta Con tanto talento Bueno, llegó el momento Tienes que decidir Pues bueno, yo creo que me voy con Gracie De nuevo Gracie Es la noche de Gracie Y para cerrar Fernando Ramírez Vamos a escuchar a Fernando Cómo le va en su audición Creo que los nervios Le estaban jugando una mala pasada A Fernando Estaba muy nervioso Lo escuchaba en su voz Tembraba mucho No se le dio la oportunidad De esta vez a Fernando Pero con mucha más preparación Estoy seguro Que lo puede lograr Porque hiciste una muy buena presentación Como te das cuenta Hoy no nos volteamos Le encantó el nombre de bailadores No lo conocía Bailadores, qué lindo Genial Seguro que después tendrá Otra oportunidad Fernando Eso sí Y bueno Como siempre Lo prometido es deuda Ahora vamos con el adelanto Del próximo capítulo Aquí está Para que no te lo pierdas Un, dos, tres Por el talento Que está detrás de Cintec Gracie y Andrés Yo creo que no hay que tomarse Tan en serio siempre todo En este escenario Nos divertimos como niños Y aquí que están jugando Y cumplimos sueños por igual Me gusta cantar Y quiero aprender Y muchas canciones Pero no puedo sentar en tu silla Oye, ¿y cómo se siente Estar en esa silla? Increíble Yo tengo unas canciones Muy hermosas Y podríamos cantarlas juntas Definitivamente uno de mis realities favoritos Familia, por favor No olviden Suscribirse Activar la campanita Dejarme un comentario Y compartir mi contenido Para que YouTube Siga recomendando Todos mis videos Ya sabes dónde estás Estás en máximo entretenimiento Lo que te gusta A ti A ti A ti Que viva